Bienvenidos a la Santa Misa Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes, amados Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos Sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno A fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta Y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado Para que contemple mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco Y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer tu nombre Y se los seguiré dando a conocer Para que el amor con que me amas esté en ellos Y yo también en ellos Palabra del Señor Estamos ya muy cerca hermanos a celebrar La gran soberanía del Pentecostés La venida del Espíritu Santo Sobre los apóstoles, sobre la Iglesia La lectura nos va preparando a este gran acontecimiento El día de hoy Jesús hace referencia a una realidad Que Él está viviendo en su tiempo y en su cultura Jesús, como todos los habitantes de Jerusalén Están en su tiempo confrontados a una permanente exclusión Por una parte está el Imperio Romano Que es el que tiene el poder sobre Jerusalén Y este Imperio Romano distingue a la sociedad Entre quienes tienen la ciudadanía Ciudadano Romano y los que no lo son Entonces hay una brecha entre la sociedad muy grande Que es irreconciliable Por otra parte está la mentalidad griega Y los griegos son aquellos que poseen la sabiduría Y los que no la poseen Y esa brecha entre los ignorantes y los sabios Es una confrontación irreparable Y finalmente los judíos Aquellos que son del pueblo judío Y los que no son del pueblo judío Los paganos Y entonces la salvación para ellos Es solamente para el pueblo judío Entonces hay una confrontación Entre los que ya están salvados Y los que no se van a salvar Todas las propuestas de la sociedad romana Griega, judía Es para dividir Y Jesús el día de hoy Hace una contrapropuesta La expresión más importante De la comunidad de creyentes Es que sean uno No la unidad solamente con Jesús No es esa unidad la que nos está diciendo el legado Sino que ellos permanezcan unidos Como tú y yo Padre Permanecemos unidos Jesús está orando Para que la comunidad de creyentes Permanezcan unidos Porque sabe que están expuestos A ideas, a formas de una sociedad Que quiere separarnos Por eso el gran escándalo De la comunidad de creyentes En sus primeros momentos Era que Se reunían pobres y ricos Sanos y enfermos Niños con adultos Jóvenes Es decir Esas primeras comunidades cristianas Eran desconcertantes Porque vivían la experiencia de la unidad Pero la unidad No solamente Querer estar juntos Sino la unidad Que era fruto De la acción del Espíritu Santo Jesús sabía perfectamente Que en el grupo de los discípulos Había una confrontación cultural también Mateo que era un recaudador de impuestos No podíamos entender a ese hombre Sentar en la misma mesa Que Pedro, Santiago y Juan Que al menos eran Los pescadores Que tenían que pagarle el tributo Fueron reunidos En un mismo grupo Gracias a Cristo Por su acción Todas las divisiones Todas las ideas Que los separaban No tuvieron poder Y se desarticularon Y era Cristo El centro de ellos El punto de unidad Y les dice Cuidado Que permanezcan unidos Esa es la expresión La inclusión Es la expresión Más bella y consagrada Que Jesús deja A la comunidad de creyentes La primera lectura El día de hoy Pablo está confrontado Con dos grupos Los saduceos Y los fariseos Y estos dos grupos Que son antagónicos Que son contrarios Que son enemigos Se unen También el mal Une a las personas Pero la unidad Que produce el mal Es muy frágil Pablo Conociendo Que estos dos grupos De enemigos Se habían unido Para atacarlo a él Ve la debilidad Que tiene Unos creen En la resurrección Y otros no lo creen Y Pablo Lo único que dice es Pues yo estoy aquí Porque yo creo En la resurrección Y esos dos grupos Al tocar este elemento Se confrontan Y esa unidad Se desmenuza Muy fácilmente Es decir Podemos unirnos Por criterios De este mundo Aún para cosas malas Pero también Para cosas buenas Pero la unidad De este mundo Es muy frágil Porque somos diferentes La unidad Que le da cohesión Que permite unirnos Confrontarnos A la realidad De este mundo Y permanecer unidos A pesar de nuestras diferencias Es solamente Un regalo Y un fruto De la acción Del Espíritu Santo Por eso hermanos Al celebrar ya El domingo Dentro de muy poco Esa presencia Del Espíritu Santo Debemos pedirle A Dios Esa gracia Para permanecer Unidos Como fuera el deseo Como es su voluntad Esa unión Con aquellos Que son diferentes A nosotros Que piensan Diferentes A nosotros Claro Es difícil Humanamente Nos cuesta muchísimo Estar con personas Que no piensan Como nosotros Que no viven Como nosotros Que no toman Decisiones Como nosotros Hubiéramos querido Pero Todas esas ideas Que este mundo Nosotros mismos Traemos en el corazón Pueden ser Desarticuladas Por la acción Del Espíritu Santo Es Él Quien sana Nuestras heridas Quien nos permite Encontrar En lo más profundo Del corazón Razones suficientes Para acercarnos Al otro E integrarlo A nuestra vida Porque sabemos Que al integrarlo A nuestra historia Lo estamos integrando No solamente En la historia Personal Sino la historia De salvación Que Dios Está obrando En mí Por eso Pidamos a Dios Particularmente En este día Por la unidad De los cristianos Para que demos Testimonio De esta unidad A pesar de nuestra Diferencia Para que el Espíritu Santo Suscite la comprensión Y podamos Incluir Aquellos que nadie Incluye Pasar como Jesús Siendo un escándalo Incluyendo Al pecador O a la pecadora Al enfermo Al extranjero O aquel que no piensa Todos Son recibidos En el seno De la iglesia Porque así Lo ha decidido El Señor Porque dentro De sus planes De salvación La inclusión Es la expresión Más bella Más genuina Y más delicada De la presencia Del Señor Entre nosotros Pidamos la unidad De nuestras familias De nuestra sociedad De nuestro México Y de nuestro mundo Para que la mirada En Jesucristo Sea perfeccionada Por la acción Del Espíritu Santo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a preparar La entrada del Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Pero una palabra Pero una palabra Tuya La estará Para sanar Antífona de la comunión Yo les aseguro Dice el Señor Les conviene Que yo me vaya Porque si no me voy El paráclito No vendrá a ustedes Aleluya Los invitamos A recibir La comunión espiritual De rodillas Creo Señor mío Que estás realmente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese Recibido Me abrazo Y me uno Todo a ti Oh Señor No permitas Que me separe De ti Oración del abandono Padre Me pongo en tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Padre Te encomiendo mi alma Te la entrego Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita confianza Porque tú Eres mi Padre Que los misterios Que hemos recibido Señor Ilumine nuestra fe Con sus enseñanzas Y por su participación Lo renueve Para que merezcamos Alcanzar los dones De tu Espíritu Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca siempre Hermanos Pidamos la intercesión De nuestra Madre Santísima Para que Ella que caminó Con las primeras Comunidades cristianas Manteniéndolas unidas En la oración Pidamos a Dios Que nos permita Esto Estar Siempre Manteniéndonos Unidos En la oración En la fraternidad Y en la enseñanza Que nos ha dejado Jesucristo Tiramos su presencia Y su intercesión Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Con la alegría Del Señor Vayamos a dar Testimonio De este encuentro Aleluya Aleluya Tenemos gracias Al Señor Aleluya Aleluya Muy buen día Para todos María Mírame María Mírame Si tú Me miras Él también Me miras Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí Me quiero Quedar María María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María 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 Mírame María Mírame Si tú Me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí Y me quiero Quedar Madre Consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderte más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos Misericordios Mírame María Mírame Mírame Si tú Me miras Él También Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí Me quiero Quedar Misericordios